Según la Mesa Técnica para la Gestión del Riesgo por Brotes de Hepatitis A en la capital risaraldense, el agua suminizada por aguas y aguas de Pereira es apta para el consumo humano, luego de haber realizado los estudios correspondientes. Con los diferentes análisis que se hicieron y revisando entonces el número de casos que existen en Pereira, en una ciudad de 500 mil habitantes, y no se reportan más de 62, 64 casos en Pereira, y luego de estas muestras y contramuestras podemos decir que hemos estado entregando agua potable y apta para consumo humano. Los procesos de potabilización han sido completamente eficientes y podemos en este momento descartar entonces que las redes, que nuestro sistema haya sido el foco por el cual se presentó el brote. A partir de la fecha se levanta la medida de hervir el agua para el consumo y preparación de alimentos. Que podemos beber y disfrutar de la calidad del agua los peregranos. Los resultados que estaban pendientes por parte del Instituto Nacional de Salud llegaron y llegaron negativos. La semana pasada estuvimos en todo un acompañamiento permanente por parte del Instituto y hoy terminamos una videoconferencia con el Ministerio de Salud, en donde felicitaron por el manejo que le dio Risaralda al brote, pero también haciendo énfasis en que debemos continuar con algunas medidas importantes, como es el lavado de manos, porque el contagio de persona a persona a través de este virus es bastante sencillo. Cuando yo tengo hepatitis A, no me lavo las manos, manipulo los alimentos, pues obviamente estoy haciendo una proliferación del virus. De igual manera la Secretaria de Salud del Departamento, Olga Lucía Hoyos, nos habló de las cifras que se tienen a la fecha de los casos que se presentan por hepatitis A en Risaralda. En 29 tenemos 221 casos, de los cuales se descartan 29, o sea que nos quedan 192 casos, de los cuales 116 casos son del municipio de Dos Quebradas, 63 del municipio de Pereira, 5 del municipio de Santa Rosa, 5 del municipio de La Virginia, 1 en Quinchía y 1 en Marsella. Nosotros desde la Secretaría de Salud Departamental estamos acompañando a las secretarías municipales para trabajar de la mano con ellos y seguir todos los lineamientos que tenemos del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social con el fin de continuar con el reforzamiento de toda la investigación epidemiológica de los casos ya presentados, segundo de continuar con esa vigilancia epidemiológica de los casos nuevos que se puedan presentar o también del seguimiento a todas las IPS, prestadoras de servicios de salud, con el fin de que nosotros tengamos muy certeramente esa vigilancia de los casos de hepatitis A en nuestro departamento. Si usted presenta síntomas como fatiga, náuseas y vómitos repentinos, dolor o malestar abdominal, pérdida de apetito, color amarillento en la piel y en los ojos, no debe automedicarse y se debe acercar al centro de urgencias más cercano.